antes de empezar apoya el vídeo y pásate por mi canal de twitch donde jugamos vemos vídeos y demás cosas ahora sí comencemos vamos a ver como tal en este caso el vídeo del trámite dice al ver cine planet bueno cine planet perú cines pero es uno para el día que de la chamba yo me enamoré mi viejo llegó sonriendo me dijo que no 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 por favor dígame que ninguno como tal que les ha caído las palomitas o la gaseosa o la comida yendo al cine por favor dime que ninguno dígame a que ninguno como tal se les cayó las palomitas la gaseosa a mí nunca ha pasado afortunadamente a mí nunca ha pasado pero creo que es la peor vergüenza del mundo porque porque que se te caiga eso y encima tienes como hay como es reciente como como para el sentimiento algo así y el sentimiento de querer limpiarlo pero no hay escobas como también te da vergüenza muy buenas a todos mis internautas esporádicos a quien de ustedes no conoce cine planet el famoso y emblemático cine de nuestro perusito que abunda en cualquier parte del país ese cine donde puedes sentirte un cinéfilo particular gozando de la gran cartelera que ofrece también casi no voy a descartar nunca llevar nuestra propia comida porque los alimentos se disfrutan mejor si provienen de uno mismo ese cine donde puedes acudir con tu pareja o trampita a contemplar las mejores producciones cinematográficas del momento esa empresa que a lo largo de su existencia ha sido proseguido de albergar casos que a día de hoy muchos desconocen al igual que una serie de teorías y revuelos así que pónganse cómodos mis adoquines favoritos porque esto es el iceberg de cine planet por ciento mira ahora por un interesante que estamos con el cine ustedes pues la película que más disfrutaron en el cine adiós y solamente creo que la película que más de frente en el cine de las pocas que fui en este caso a veces al cine creo que es cuando fui a ver jurassic world cuando fui como tal vez la primera y yo estoy por el 2015 la vi como tal y obviamente el me gustó porque era regresar en este caso jurassic park y me gustan los dinosaurios me encanta como tal dinosaurios era época como también mi friki de dinosaurios me gustaba como tal siempre me gustan dinosaurios y bueno voy a ir a contar y me encantó esa película me encantó cómo fue desarrollado me gustó muchísimo nivel 1 cineplex el famoso cine planet un centro donde acuden los más grandes cinéfilos de nuestro querido perusito en un inicio no tuvo el nombre de cine planet más bien su designación oficial fue cineplex que dada desde su creación en el año 1998 siendo fundada además por tres jóvenes hermanos peruanos sin embargo gracias a que se fue consolidando paulatinamente en todo el país cambió su nombre a cine a partir del año 2000 el cual es la designación con el que se le conoce hoy en día convirtiéndose en el más popular entre las cadenas de cines que existen en perú hasta el punto de saltar al exterior en países como el de nuestros hermanos de toda la vida chile y la república y dependiente de arequipa a ver amigos anunció y no hay ni dos minutos de vídeo precio de entradas varían dependiendo de la zona o la competencia no sé si muchos habrán notado pero el precio de la entrada al cine planet varía dependiendo de la zona es decir cuando acudes a una sede te cobran más caro de lo que puede llegar a costar en otras sedes y esto aparentemente se debe a la zona ya que mientras se ubique en un lugar exclusivo el precio será más alto esto sin contar con la competencia que han de tener varias de las sedes lo cual también es una de las razones por las que el precio es distinto y como dato extra si careces de recursos económicos si quieres ir al cine se dice que la sede de cine planet del centro de lima es la más barata que existe supuestamente gracias a la asidua competencia que tiene con el cine excelsior los trabajadores se sientan a ver las películas trabajar en cine planet está más entero que hasta incluso los trabajadores por lo que se comenta cuando quieran pueden sentarse a disfrutar de las películas junto con los presentes que pagaron sus entradas y aunque presuntamente este hecho si sucede con total certeza en otros cines del perú la gente afirma que el personal de cine planet no tiene un control estricto de sus funciones por lo que cada cierto tiempo toman una siesta sentándose y disfrutando de las películas no te imaginas literalmente disfruta los estrenos tú mismo antes se podía ingresar gratis a cine planet existe un dato que la gente de la nueva generación jamás llegó a conocer y es el hecho de que cine planet en tiempos remotos dejaba entrar a cualquier persona a sus salas de cines y esto por descuido meramente de sus trabajadores en otras palabras hace muchos años podías ver películas sin pagar ningún solo solano en cine planet guay yo creo que ustedes a mí me pasó algo así saben por qué porque una vez creo que con de pequeño con cuando fui con mi mamá en este caso al cine y compré un compramos como tanto la boleta una entrada para una película y al final entramos a otra entramos como toda otra así que técnicamente a ver no entra gratis esa película pero a ver pagué mi entrada para otra pero nos equivocamos de sala y bueno entramos a ver esta película y el personal de seguridad y cualquier otro no te decía nada xd ya que éstos no te pedían el boleto para poder ingresar parecían que no conocían las reglas y funciones de sus puestos o eran desorientados lo mismo pero te imaginas que le quite el asiento a un pibe que había gastado a comprar películas tranquilamente podías pasarte todo el día viendo pelis gratis al lado de tu pareja y jamás se daban cuenta de tu presencia ni de cómo entraste sin pagar por otro lado se dice que esto sucedía con mayor constancia en el cine correcto ubicado en san miguel puesto que en el pasado este cine parecía totalmente abandonado y estaba hecho todo un desastre sin la presencia de algún alma que lo cuide sobre todo en días particulares por esa razón los guabuitas de esa generación salían ganados y podían entrar gratuitamente al cine pero según comentan a día de hoy aún se puede ingresar gratis al cine planet más aún no hay control lo que ni siempre cuando vayas en horario de cierre entre las 10 y 11 de la noche ya que ahora el personal no cuida las entradas de las salas ok entrar a diversos trabajar en cine planetes y el ocio personas que elaboraron en cine planet comentan que trabajar en sus instalaciones es full hueve o sea azul ocio y buena vida y no te hacen realizar gran cosa ya sea si trabajas de limpieza seguridad o de cualquier otro cargo es por eso que muchas personas sobre todo chivo los de 17 añitos quieren elaborar en esta cadena de cine además de que supuestamente en muchas ocasiones puedes ver las películas totalmente gratis yo a ver la película es un plus de vida palomitas tampoco así que sea mayor trabajo del mundo despidos masivos tristemente este hecho no ha sido ajeno entre los trabajadores y personal de varias de las sedes de cine planet ya que debido a imprevistos y eventualidades que damnifican el país entero la cadena de cines por fuerza mayor decide por despedir a su personal de forma anticonstitucional y como acaeció en tiempos del chovit donde gran parte de los trabajadores fueron echados de cine planet así que si piensas laborar en esta que imagino toda la gente que se quedó sin trabajo te juro en pandemia de cines te recomiendo por suerte mi familia en ese caso ya que estas cosas suelen suceder además de que el sueldo que te ofrecen no te alcanza ni para sustentarte a ti mismo dejan entrar comida algo que destaca en cine planet sobre las demás cadenas de cines yo sinceramente nunca nunca entré como tal con nada de comida o sea yo siempre que fui como tal o sea comprar mi comida estén en perú ahí mismo obviamente que te permite ingresar porque me no me gusta no hay problemas dar comida pero no cualquier tipo de comida sino las que sean similares o iguales a las que se ofrecen otra cosa qué mierdas le gusta las palomitas dulces te lo juro quién es el puto quién es la persona más puta del mundo que le gusta las palomitas dulces es la peor pendejada que he visto en te lo juro las palomitas saladas siempre siempre qué mierda la palomita dulce o qué asco es esa basura me da ganas de vomitar todo verlo en el mismo cine planet así podrás llevar tu apetitoso perrito caliente como todo un goloso o cualquier alimento similar que se ofrezca en la zona de confitería armamento y como también tu propia canchita y gaseosa es más estos dos últimos te salen mucho más barato si los traes desde el exterior ya que para qué pagar 19 soles o más por un vaso de gaseosa y canta la verdad es que sí y está si tú mismo puedes conseguirlos afuera o hasta prepara y la verdad es que sí para arte los con su huevón si todos cinco soles o hasta menos por otro lado se dice que hay quienes logran meter otro tipo de comida como pollo pero solo los que lo saben hacer los trabajadores ven primero las películas antes de estrenarse al menos a ver compensar el bajo salario que te ofrece yo creo que entre charlie charla si puede cine planet por trabajar en sus instalaciones para que esto se compensa con el buen ambiente laboral que te ofrecen bueno siquiera en algunas sedes ya que uno de los grandes beneficios por los que puede ser acreedor es tener el privilegio y el honor de ver las películas mucho antes de su fecha de estreno oficial hackeo del whatsapp de cine planet al igual que muchas empresas existentes en nuestro perusito cine planet también cuenta con un whatsapp propio donde puedes hacer consultas y obtener información pero en una ocasión éste fue irrumpido por cibernautas inescrupulosos haciendo de las suyas ya que comenzaron a alterar el corazón de esta cadena de cines lo cual fue notado por los clientes por lo que a raíz de esto cine planet presuntamente decidió por eliminar su número de whatsapp oficial y hoy en día ya no cuenta con esta red social igual también muy jugado eso de whatsapp o sea tiene una empresa tan grande como esa es como que si no tienes un control suficiente te baja la mierda mezclan las gaseosas con agua se cuenta que años atrás cine planet tenía la tendencia de ofrecer gaseosas pero alteradas ya que según gente que compraba estas bebidas en el cine el personal mezclaba con agua los vasos de gaseosas y está diciendo que para ti es lucas por agua todo por lo que se ha dado a conocer sucedía cuando hacías un pedido de una bebida como una seven at con hielo sin embargo la chica encargada echaba el hielo en la gaseosa pero con agua fría encima llenando la mitad del vaso de este líquido perdiendo su gracia y por ende originalidad aunque a día de hoy no se sabe si estas mañas siguen acaeciendo en cine planet pero no sería sorprendido que no porque se siente el sabor si sientes algo raro pues presa que aún suceda ya que es parte del negocio del cine mientras menos gaseosa más alcanzará para los clientes a un precio elevado simplemente dinero fácil truco para comprar un bote de canchita de 19 soles a 2 soles para sorpresa de muchos existe tipo un hack que te permite obtener uno de los productos de cine planeta un precio sumamente módico prácticamente una ganga y no mis adoquines no estoy influenciando a nadie a realizar esta acción simplemente cumplo con informarles yendo con el caso la manera de obtener un bote de canchita de 19 soles a 2 soles es realizarlo de forma virtual a través de su aplicación por ejemplo si quieres comprar una galleta primero tienes que asegurarte que ésta no esté en stock o sea que se haya agotado entonces lo que se tiene que hacer es pedir esta galleta a través de su aplicación virtualmente pagando lo que cuesta la galleta en este caso dos soles y cuando quieres recogerla de forma física te dirán que ya no hay es ahí donde te pones con cara de orto y terco haciendo que la persona que te atiende hable con su supervisora dándote de esta manera un bote completo de canchita a ver depende también depende del supervisor y a ver depende de decir no te vamos a dar con que a ver depende depende de muchas cosas y si son un hijo de perra y te pica de otra galleta y menos que los pendejos salen afuera te compro una galleta y dice toma toma para que no te quejes eso ratas en cine planet en el año 2015 cine planet fue procedió de un hecho insólito ya que trágicamente mientras se emitía la película búsqueda implacable 3 la cual era contemplada a goce y disfrute por los presentes fortuitamente empezaron a aparecer congresistas por el lugar asustando a los modestos y humildes cinéfilos por lo cual a raíz de la aparición de estas desagradables ratas los clientes tuvieron que abandonar el lugar quedándose con las ganas de terminar de ver su película pipipi no devuelven el dinero cuando haya pagones una de las eventualidades que no son tomadas de qué pasa si yo que se está viendo a infiniti war ahí está en el clímax y ahí hoy se corta la luz de golpe qué pasa una fe por los clientes cinéfilos de cine planet es el de momentos cuando haya pagones ya que según varios testigos que estuvieron presentes en momentos donde se va la luz en el cine la cadena no se hace responsable y por ende no devuelve el dinero que invirtieron los clientes para ver la película en consecuencia muchos clientes le dijeron adiós no más a su dinero por la verdad como puedes culparlos es un apagón yo que se puede hacer por un accidente lo que sea nivel puede exigirlos pero tampoco puedes culpar los años 4 la idea una de las polémicas más grandes y en torno a los cines en el perú acaeció justa por el tema del beso entre la entre la entre la de bienes pero ya está pero esa verdad no se la pregunta las personas que fueron la película alguno fue ver la película y está buena como está la película o simplemente es mala o yo que sé no sé hay uno para la película alguno puede ver un resumen lo que sea y está bueno que no se tiene en una de las sedes de cine o sea porque de mentios planet ya que resulta que la gente empezó a notar un cartel con un aviso pegado en la pared generando todo un revuelo ustedes mis adoquines se preguntarán por qué fue tan polémico dicho cartel bueno pues resulta y acontece que se había estrenado una película animada llamada la y gear la cual es un spin-off de toy story protagonizada por bus la y guiar que tristemente no tuvo gran recepción que digamos ahora muchos fue totalmente seta 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 bueno pues el caso es que en este filme animado aparece una escena donde dos personajes del mismo género en este caso femenino se estuvo que colocar un polémico anuncio que decía que la película en mención contiene escenas con ideologías de género de mi perspectiva creo yo personalmente de esta película te informa que la película de ayer tiene escenas que lo hicieron basadísimos poder aplausos para el puto cine plan de porque que cotisieron esto el logro de que no hubiese pasado nada si cine planet no hubiera colocado tal advertencia sin duda todo hubiese ido mejor pero sucedió todo lo contrario al publicar tal aviso metiéndose en el centro de la polémica a nivel nacional por lo cual a raíz de aquel aviso comenzaron a salir sinceramente yo creo que daba igual o sea daba igual totalmente si estuviera ahí estuviera el cartero no da igual o sea la gente que ya va que a ver la película es porque ya sabe el de lo que tratasas cristalitos de la generación bicentenaria sobre todo porque estamos en perú iniciando una contienda contra cine planet puesto que para ello supuestamente el cine estaba adoctrinando a sus hijos y niños en general en mostrar aquellas escenas lo cual es mucho para sus mentes inocentes este caso ha sido tan pero tanto en llegar a países de el exterior de los humildes hermanos chilenos gente que se mete su hit en los baños como se dice que los baños de baños de este cine planet que abundan en todo el país son usados por gente no para chapotearse la cara o el cabello con un poco de agua ni más yo por cierto yo por ciento como dan a establecimientos públicos como yo que sea un restaurante o un un cine cualquier pendejada nunca voy al baño y nunca voy al baño por cualquier mierda que pueda encontrar y gracias por nunca ir al baño sinceramente menos para hacer me aguanto y me voy a mi casa necesidades cotidianas inherentes del ser humano sino que antes de cada película acuden a estos servicios higiénicos para meterse unos hits espectaculares es decir falopearse como nuestro capi paulo se dice que este hecho ineludiblemente si llega a suceder en otros cines del perú pero donde también muchos aseguran que ocurre es en cine planet es más para más inri también se comenta que algunas personas acuden a los baños de este cine a chaquetearse la niña de los pasadizos de cine planet del mall del sur como y bueno no todo es gozo y tranquilidad en cine plan ya que se dice que de vez en cuando una niña merodea una de las sedes concretas según personas y cámaras de seguridad esta niña hace su presencia a altas horas de la noche en los pasadizos del cine sin ningún presente además se comenta que gran parte de las personas son testigos de observar como sombras extrañas hacen su aparición a lo lejos y luego desaparecen al igual de extraños sonidos y movimientos de objetos por otro lado según testimonios de trabajadores esta niña su presencia en el cine planet del mall del sur tratándose supuestamente del alma de una infante que se auto eliminó dentro del cine hace muchos años atrás y que desde entonces no descansa en paz seguramente en los asientos traseros se comenta que gran parte de las personas que suelen sentarse en la yo por suerte toda vez que así nunca me tocó ver nada nada pervertido de atrás del cine es decir en los asientos traseros ubicados en la parte más profunda son aquellas que lo hacen para tener un intento de autocomplacencia mutua o sea nada más que para toquetearse entre sí y en realidad esta acción impúdica no sólo la realiza en parejas conformada por hombre y mujer sino que supuestamente se ha visto también haber sido realizado por personas del mismo género y lo peor de todo es que en varias ocasiones se han visto estas escenas con el público lleno sinceramente yo nunca he visto esa penejada o sea yo toda la vez que iba al cine generalmente creo que solo una vez como tal fui un poco al frente un poco al centro por ahí pero toda la vez que iba al cine fui por atrás fondo y nunca por lo menos como tal escuché nada raro todo el hombre exorcizado esta nota es un caso muy reciente pero muy fúnebre ya que según relatan en el cine planet de canto grande ubicado en san juan del uri gancho aparentemente un joven pasó a una mejor vida en el baño del cine lo más sórdido de todo es que dicho acontecimiento acaeció justamente cuando estaban los presentes viendo el exorcista dando a entender que el joven habría sido exorcizado causando que pasará una vida mejor y al mismo tiempo también se llegó a conocer en ese instante que un adulto mayor de 65 años también estuvo bajo los supuestos efectos del exorcismo ya que nunca yo hasta ahora viene una película de terror al cine o sea como se interesa de nada yo como tal la película de terror la llevo muy mal o sea a mí como tal me da mucho mucho miedo nunca me gusta ir pero manera repentina tuvo una descompensación parece un caso sacado de una película pero aconteció en la vida real y bien me siento un poco corto de verdad y como tal hasta aquí de una vez el vídeo de cine planet el iceberg